El flamenco de la enseñanza artística es una realidad desde hace más de 10 años, desde que lo acogieron la LOC y anteriormente la LOC y después las distintas facciones que ha tenido la normativa. Y no obstante que se ha de reseñar que de las tres disciplinas que tiene el flamenco, porque el flamenco es multidisciplinar, pero en realidad las artes escénicas reposan sobre tres pilares fundamentales, que es el baile, la guitarra, el toque y el cante. Sin embargo, el baile ha disfrutado de una polla de situaciones mucho anterior que el resto de las disciplinas. Incluso en el 18, ya con Fernando VII, había un edicto que aprobaba o de alguna forma defendía los bailes nacionales, precisamente por aquella corriente contra los extranjerizantes. Y precisamente las escuelas de baile española son bastante potentes a nivel internacional. Otra cosa fue que tuviera molde de su especialidad concretamente, lo que todo se englobaba en un maramandu de lo que era la danza clásica española, la danza flamenca, y el flamenco hoy día tiene su propio apartado y su especialidad. También se imparte todo la conservatoria en el 18 de España, y a partir de la década de los 90, se consolidó el grado superior equivalente a licenciatura que se imparte en Moadra, en el superior de Valle y Flamenco. En cuanto al toque, decir que la guitarra flamenca se imparte por primera vez en Córdoba, desde la década de la 70 del pasado siglo XX. Y fue de la mano de don Manuel Cano Tanaglio, que fue mi profesor, y fue catedrático de mérito. Fue integrada en el plan de estudio del plan del 66, si bien como modalidad de la especialidad de guitarra clásica, no tenía un ámbito específico por aquí. A partir de ahí, con la ley orgánica de 1990, que es de la Organización General del Sistema Educativo, y su desarrollo normativo con el Real Decreto de 1995, se establecen los aspectos básicos del currículo de grado superior de Música, y en concreto los estudios de guitarra flamenca y flamenco bonilla, impartiéndose por primera vez en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, desde el año 2002-2003. Si bien el grado profesional de guitarra flamenca ya queda regulado mediante otro decreto publicado en 2003-2004, y transformando sustancialmente el antiguo borrador, esto es importante, puesto que refleja que la guitarra flamenca, bueno, se desciende, o por lo menos tiene su propio espacio, con independencia de la guitarra clásica. A partir de ahí, pues, se implanta esta especialidad en 2006 el Conservatorio de Cristóbal de Morales, y en todos los conservatorios andaluzos, otorgando, pues, un estatus independiente de la guitarra clásica española. Y, finalmente, el cante, como novedad, se incorpora de forma experimental para completar la oferta educativa, arrancando en el curso 2007-2008. La guitarra lo hizo en el 2005-2006, en el Conservatorio de Profesional de Música de Cristóbal de Morales, y después lo hizo el cante dos años después. Los aspectos básicos del currículo quedaron fijados junto a las enseñanzas profesionales de la música regulada, de la música regulada por la Ley Orgánica de Educación de 2006. Y, bueno, pues, no solamente se trata de aprender el cante, sino de la historia del cante, de formas musicales, de métricas flamencas, de instrumentos flamencos, primero que tienen unos ingenierarios y unos contenidos, al igual que todas las enseñanzas instrumentales. De hecho, bueno, creo que desde el 2005-2006 me parece que han salido top promociones. Bueno, tengo que agradecer, hablando de Cristóbal de Morales, al profesor Guillermo Ligero y a otros profesores que están aquí por su colaboración en este acto, con los alumnos que ahora van a participar. Y creo que también ha salido ya la primera promisión de cante. Sin devorarme más, y hablando precisamente de los alumnos y de las enseñanzas artísticas, pues vamos a dar paso a los alumnos que hoy los alumnos van a participar. ¡Gracias!